Esta es la información más importante generada en los diarios. Marín promueve el desarrollo de nuevas fuentes de energía. Luchar contra el crimen requiere cuidado, asegura la PGR y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Las autoridades electorales ya no intervendrán en la vida partidaria. 100% poblana. Rica Alimentos recibió ayer el Premio Nacional Agroalimentario por su alta seguridad y calidad. Además, la capital requiere de 180 millones de pesos. Alcalá podría buscar préstamo. Solo Hacienda autoriza cambios de recursos del Ramo 33, asegúrase de Sol. Esta es la información más importante de Milenio en su portada. Por otra parte, Reforma en su portada nos comenta. Termina Jauja, sufren alcaldes. Además, Santa Fe en Jaque. Estados Unidos y China en la supremacía. Van panistas a playa con cargo al erario. Además, adeuda al IMSS millones al fisco. Esta es la información más importante que tiene Reforma para ustedes en portada. La jornada en su portada nos comenta. Bajo la lupa de Clinton, Derechos Humanos en México. Micheletti pide a Estados Unidos seguir las sabias políticas de Hillary. Enalza el precio de alimentos. Es 24% mayor que en 2008. La Coparmex salifica el gasto federal de ineficiente. Aprobará hoy el IFE en multar a TV Azteca con casi 63 millones. Se abrió la tierra en Santa Fe. Esta es la información que tiene para ustedes la jornada en portada. Y para finalizar con lo mejor de los diarios, puntual en su versión diario nos comenta en portada. Respaldan edildes auxiliares a Blanca Alcalá. Servicio digno de transporte a personas de la tercera edad. Apoyan a fin a 645 empresas afectadas por la contingencia. SST se aceleran las negociaciones entre ejidatarios y OHL. Apremia alcaldesa a diputados a resolver el conflicto limítrofe. Severo recorte de hacienda a programas de la SEP federal. Además, en análisis, observaciones de la reforma electoral. Esta es la información más importante que tiene para ustedes puntual en portada. ¡Gracias!